Bueno, pues acaba de empezar la campaña electoral de los días, ministra. El escenario está muy abierto en varias autonomías, también en ayuntamientos, en algunos ustedes pueden ser la llave para formar gobiernos de izquierda. ¿Cuáles son los objetivos mínimos que se marcan en estos comicios? Bueno, el objetivo fundamental con el que empezamos esta campaña electoral es gobernar con más fuerza. Creo que en esta legislatura se ha demostrado que muchos de los tabúes que había sobre nosotros, sobre Unidas Podemos, han caído y se ha demostrado que las principales transformaciones han tenido motor Podemos. Hemos sido el motor de los principales avances, de las principales medidas más transformadoras. Pienso, por ejemplo, en la subida del salario mínimo que iba a hundir la economía española, el tope al gas que era demagogia hasta que se convirtió en la solución ibérica, la ley de vivienda, la ley de familias, todo el conjunto de toda esa nueva generación de derechos feministas, todo lleva el sello de Unidas Podemos y ese es el objetivo que nos marcamos para estas elecciones, que es gobernar con más fuerza y llevar esas transformaciones desde lo autonómico más lejos que nunca. Digo que estas elecciones, a pesar de lo que pueda pensar algunas personas, son unas elecciones de primera división, en las que la gente se juega su sanidad pública, su educación pública, que se regulen los precios del alquiler tal y como nos permite la ley de vivienda, así que salimos con todo y a por todas. La comunidad valenciana es una de esas plazas fundamentales donde de su resultado depende la conformación de gobierno, pero en todo caso todas las encuestas dan que tienen un resultado a la baja comparado con el de 2019. ¿A qué ha achacado que su acción de gobierno allí no sea reconocida? Bueno, nosotros esperamos siempre a las urnas, creo que hay que esperar a que las urnas hablen, lo que ha quedado bastante claro yo creo en las encuestas es que el escenario está muy abierto, que hay gobiernos progresistas que dependen de muy pocos votos, así que creo que tenemos que hacer un llamamiento a la gente para que se movilice, para que salga a votar y para que realmente podamos conservar esos gobiernos progresistas y seguir empujando las transformaciones valientes. En la comunidad valenciana además tenemos un candidato que a pesar de ser desconocido yo creo que es el mejor y que ha puesto las políticas de vivienda en la comunidad valenciana a la vanguardia del conjunto del Estado. Allí se han hecho cosas que no se han hecho en ningún otro lugar y además quiero recordar que fue Héctor Illueca el que abrió el camino para que hoy la Sarep ponga sus viviendas a disposición del parque público. Él fue el primero que dijo que estas viviendas son de los españoles y las españolas, de los valencianos y las valencianas y tienen que estar a disposición del gobierno para que la gente tenga viviendas a un precio más asequible, así que salimos con muchas ganas. En todo caso, ¿qué parte de responsabilidad a este escenario de incertidumbre y no a lo mejor de crecimiento en algunas comunidades como la comunidad valenciana atribuye a su propia acción política? ¿Y cuánta la erupción de sumar como un actor político que si bien no participa en estas elecciones, pues si ya quizás algunos votantes se identifican con algunas formaciones? Bueno, yo creo que estas elecciones todo el espacio político sale a ganar y yo creo que lo que hemos hecho a lo largo de esta legislatura revela muy bien cuál es la aportación de Podem, en este caso en la comunidad valenciana, y de Podemos y Unidas Podemos dentro del gobierno, que es proponer la transformación, señalar cuáles son los problemas estructurales que tiene nuestro país. Yo creo que es muy evidente que no se hablaba del problema de la vivienda hasta que nosotras nos hemos pasado tres años insistiendo durante toda la legislatura, quienes habéis seguido el debate lo sabéis muy bien, y estas elecciones precisamente son una especie de referéndum sobre el derecho a la vivienda. Si va a haber gobiernos después de las elecciones que regulen los precios del alquiler, que usen la ley de vivienda hasta el máximo de sus posibilidades, garantizando esa reserva de alquileres sociales del 20%, si los ayuntamientos van a hacer esa subida del IBI para hacer que la vivienda vacía salga al parque público, de eso van estas elecciones, y creo que ahí solo hay una fuerza política, que es Podem y que es Unidas Podemos, que realmente tiene un compromiso con la vivienda. Creo que lo sabéis muy bien, el Partido Socialista no se ha preocupado de la vivienda hasta que ha empezado el periodo preelectoral. Hemos tenido que insistir durante tres años, hemos tenido que condicionar los presupuestos generales del Estado dos veces para que la ley de vivienda continuara su tramitación, y esta misma semana, con esa propuesta de avalar una parte de la hipoteca, se ha visto que sin Podemos las propuestas de vivienda del Partido Socialista son muy parecidas a las del Partido Popular y a las de Ana Patricia Botín. Así que creo que precisamente lo que más se juega en estas elecciones es el derecho a la vivienda, y ahí creo que la propuesta de Podemos es imbatible. ¿Está diciendo que el PSOE hace electoralismo con este tema? Yo creo que eso lo tienen que juzgar los ciudadanos y las ciudadanas. Yo digo lo que he vivido, he estado al frente de esta negociación durante tres años, he visto cómo el Partido Socialista no ha parado de poner palos en las ruedas para que esta ley incluyera la regulación de precios del alquiler. A mí no se me olvida el señor Ábalos diciendo que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado, ni tampoco aquella ministra socialista que dijo en la anterior crisis que había que acelerar los desahucios. Yo creo que el PSOE, con sus alianzas con la patronal inmobiliaria, con las reuniones del presidente, con los fondos de inversión, defiende una serie de intereses que no son los del conjunto de la ciudadanía en materia de vivienda. Es el consenso del pelotazo, es el consenso que hemos tenido durante décadas en España y quien ha roto ese consenso es Podemos haciendo propuestas que por otra parte son muy socialdemócratas y que se hacen en otros países de Europa. O sea, el tener un parque público de vivienda es una medida que, por ejemplo, tienen en Francia, tienen en Países Bajos, muchísimas más viviendas sociales que nosotros. La regulación de precios del alquiler es una realidad en muchísimos países de Europa. Yo creo que nosotras hemos abierto el camino, pero, insisto, la ley de vivienda es el primer paso. Con la aprobación de la ley de vivienda no termina nada. Empieza todo el camino para que España, en materia de vivienda, se parezca un poco más a lo que tenemos en sanidad pública y en educación pública, que es que la gente no tenga que endeudarse por vida para pagar un tratamiento médico, para pagar la universidad, como pasa en otros países, pues que aquí la gente no tenga que endeudarse por vida para pagar la hipoteca o para pagar el alquiler. ¿Son las políticas que está defendiendo ahora Podemos, entonces, socialdemócrata? Pues estas sí, todas no sé, pero estas sí. Ya que habla de vivienda, ¿hay alguna forma de, se acaba de aprobar la ley en el Congreso hace unas semanas, ¿hay alguna forma de obligar a las comunidades del PP a que la apliquen para que apliquen esa regulación de zonas tensionadas? Hay que intentar ganar las elecciones, esa es la forma más eficaz de que se apruebe la ley de vivienda y que Podemos gobierne con fuerza porque, desde luego, yo sé que ahora va a haber muchas promesas en campaña, pero la única fuerza política que ha demostrado tomarse en serio los 365 días del año el derecho a la vivienda es Podemos, así que esa es la mejor solución. Vuelvo a las elecciones autónomicas y municipales. ¿Convenza a un votante de la ciudad de Madrid para que vote a Podemos o Izquierda Unida y no a más Madrid? Bueno, yo creo que si hay una posibilidad de ganarle a la derecha en estas elecciones es, sin ninguna duda, apostando por Podemos y por Izquierda Unida, especialmente en la ciudad de Madrid. Yo creo que ese es el voto más estratégico para que realmente haya un cambio. Y principalmente porque, como decía hace un momento, en campaña todos los partidos suenan muy parecidos. Pero después, cuando hay que aguantar presión mediática, cuando la sexta te hace malos titulares o no te saca, precisamente porque estás defendiendo esa subida del salario mínimo, porque estás diciendo que Juan Roch está subiendo los precios en Mercadona, no solo por el aumento de las materias primas, sino también porque están aprovechando la crisis para hacerse de oro, cuando hay que aguantar esa presión mediática, yo me he sentido muy sola muchas veces. Podemos se ha sentido solo muchas veces y creo que lo vamos a volver a estar cuando haya que proponer transformaciones ambiciosas. Entonces, necesitamos el máximo apoyo posible, el apoyo de la gente y el apoyo de los votantes para tener mucha fuerza después de estas elecciones y cambiar las cosas que hace falta cambiar en Madrid y a las que todavía ninguna fuerza política ha dado respuesta. ¿Defina brevemente a Roberto Sotomayor? Un campeón. ¿Y a qué etapa este? Una persona con la que tengo diferencias, pero que me parece que tenemos que sumar. ¿Podemos se compromete ayudar al PSOE para gobernar en todos los sitios donde su mando puedan impedir gobiernos del PP o hay condiciones? Yo creo que tenemos que construir gobiernos de coalición como el que hemos construido en el Estado en todos los lugares donde sea posible. Y eso pasa, y ese es el objetivo que nosotras tenemos, porque la correlación de fuerzas sea más favorable a Podemos. Nosotros hemos demostrado que podemos llegar a alianzas con fuerzas muy distintas a nosotros. Gobernamos con el Partido Socialista en el Estado, pero que siempre, a veces, somos capaces de avanzar mucho, como por ejemplo en materia de políticas feministas. Otras veces nos obligan a retroceder, como pasó con la reforma penal de la ley solo sí es sí. Pero lo que tiene que tener claro todo el mundo es que Podemos siempre empuja. Y Podemos siempre empuja las transformaciones valientes que la gente nos está exigiendo, pero que por motivos muy diferentes, me refiero al resto de fuerzas políticas, bien por miedo, bien porque defienden al poder, nadie más empuja y nadie más defiende en los momentos difíciles. ¿En qué medida el resultado del 28M puede determinar el de las elecciones de final de año? De manera muy importante, en mi opinión. Por eso estas elecciones, como decía al principio, son de primera división. Son la apertura del ciclo electoral de cara a las generales y es el momento en el que se va a empezar a decidir, no todo, evidentemente, pero sí una parte importante de si tenemos otro ciclo progresista en el que Podemos puede seguir profundizando en el derecho a la vivienda, en los derechos de las mujeres, en los derechos de las personas LGTBI, en los derechos más básicos de las familias para conciliar, como esa ley de familias que tenemos pendiente en el Congreso. Eso es lo que se está decidiendo, el derecho al cuidado, el derecho a cuidar, el derecho a que las personas mayores tengan una vejez en la que puedan quedarse en sus casas el máximo de tiempo posible, algo que hemos defendido aquí en el Ministerio con mucha vehemencia. Así que nos jugamos mucho en estas elecciones y van a marcar, evidentemente, el paso de las elecciones generales. Una pregunta, volviendo a la pregunta anterior. ¿Va a cambiar, por ejemplo, la estrategia en Asturias? Si dan los números, ¿ustedes van a exigir que entra en el Gobierno para investigar a Barbón? Yo creo que esa es una pantalla que está pasada, digamos, en el sentido de... Cuando nosotros irrumpimos en el panorama político español, y quiero recordar que hubo que repetir cuatro veces las elecciones generales para que el Partido Socialista entendiera que tenía que haber un Gobierno de coalición progresista sostenido sobre la mayoría progresista y plurinacional, porque eso era lo que quería la mayoría de la gente de nuestro país y eso era lo que mejor respondía a lo que habían votado los votantes progresistas, que querían cambios, que querían dejar atrás una década de recortes en los servicios públicos, de retrocesos en materia de libertades y de democracia, y ahora yo creo que eso se ha normalizado completamente. Si los números dan, evidentemente, Podemos y Unidad Podemos tiene que estar formando parte de los gobiernos a todos los niveles, gobiernos municipales, gobiernos autonómicos y en el Gobierno del Estado, y creo que nadie le pediría a ninguna otra fuerza que renuncie a un poder de gobierno que ha sido imprescindible. Yo todavía recuerdo cuando nos decían que queríamos sillones, efectivamente, nosotros queríamos poder llevar al Gobierno, queríamos acceder al poder, acceder a donde la gente que piensa como nosotros hacía muchas décadas que no accedía, y hemos demostrado que cuando Podemos gobierno se nota, y yo estoy segura que todo el mundo sabe que si hubiera un Gobierno del Partido Socialista en solitario no habría ley de vivienda que regulara los precios del alquiler, por mucho que ahora estemos en campaña electoral. Le preguntaba cuánto cree que pueden influir los resultados en las elecciones generales, ya me ha contestado, cuánto pueden influir los resultados en las negociaciones con Suma. Bueno, yo creo que eso depende un poco de la otra parte, ¿no? Podemos lleva manteniendo la misma postura desde que yo soy secretaria general y lo mantengo. Nosotras vamos a apostar por la unidad, pensamos que la mejor manera de decidir y llegar a un acuerdo es que la gente vote, que cualquier persona pueda participar en unas primarias abiertas para decidir la mejor candidatura, el mejor equipo posible para esas elecciones generales, y bueno, yo creo que estamos en el camino, ¿no? Yo estoy satisfecha que la vicepresidenta vaya a hacer campaña por Unidas Podemos en estas elecciones y confío en que sea posible un acuerdo. ¿Cuánto suma Yolanda Díaz a Podemos en esta campaña? Bueno, yo creo que es muy buena noticia que seamos capaces de hacer campaña todas juntas. Insisto, estas son unas elecciones en las que nos jugamos la atención a la dependencia, que las personas mayores no coman comida en mal estado en las residencias, que haya más mujeres que cuidan en condiciones de dignidad, trabajadoras con mejores condiciones laborales para cuidar, el derecho a la vivienda, la sanidad pública, más médicos y más pediatras para nuestros hijos y para nuestras hijas. Necesitábamos salir todas a hacer campaña y yo estoy satisfecha que todas vamos a hacer campaña para que Unidas Podemos tenga el mejor resultado posible. ¿La hecha de menos en algún acto? ¿No está previsto? ¿O si algún mitín con usted o con Irene Montero? Yo creo que lo más importante es que todas vamos a hacer campaña para obtener el mejor resultado posible y yo creo que además ahora no es un momento en el que tengo que hablar de nosotras mismas. O sea, creo que si nunca le importa mucho a la gente cómo nos organizamos nosotras internamente, cuáles son las alianzas, a mí lo que la gente me dice es que quiere un acuerdo de unidad, yo voy a trabajar por un acuerdo de unidad para tener el mejor resultado posible. Lo hemos hecho en estas elecciones, hemos cerrado más acuerdos de unidad que nunca a nivel autonómico y a nivel municipal, estoy muy satisfecha del trabajo que hemos hecho y ahora toca explicarle a la gente por qué merece la pena votar a este espacio político y merece la pena fundamentalmente porque somos los únicos con la valentía suficiente para defender esa regulación de precios, ese aumento del parque público, que bajen los alquileres, que se puedan pagar las hipotecas, que tengamos una sanidad y una educación públicas como la que se merece nuestra gente. Que te toque una plaza en la escuela infantil o el colegio público que tú quieres no sea como si te tocara la Bonoloto. ¿Les han molestado en todo caso los gestos que pueda hacer la vicepresidenta de Más Madrid o a Compromís, por ejemplo? A mí lo que más me importaba es que Yolanda Díaz hiciera campaña por Unidas Podemos, lo va a hacer y yo estoy satisfecha. ¿Le gustaría votar a Yolanda Díaz en diciembre? Bueno, yo creo que la decisión de Podemos está muy clara desde hace muchísimo tiempo, yo creo que ahora lo que toca es por la otra parte terminar de organizarse y poder cerrar un acuerdo de coalición lo antes posible, que es lo que nos demanda la gente además. ¿Y cómo se le explica al votante de Unidas Podemos cómo se ha llegado a esta situación con Díaz? Porque hay mucho votante de izquierdas descontestado. Bueno, yo lo que puedo ofrecer es lo que soy, lo que somos en Podemos y creo que la gente tiene muy claro qué es Podemos y para qué sirve. Que eso no significa que no podamos llegar a acuerdos, incluso preelectorales, acuerdos de coalición con otras fuerzas que son diferentes o que hacen política de manera distinta. Yo defiendo que nuestra forma de hacer política es la condición de posibilidad de algunos cambios que jamás hubieran llegado si no hubiera habido alguien dentro del gobierno o también desde fuera del gobierno, pero especialmente desde dentro del gobierno, que señalara al oligopolio eléctrico, por ejemplo, que señalara que las grandes empresas, las grandes fortunas, estaban haciéndose de oro con esta crisis económica y que tocaba hacer un impuesto extraordinario a los ricos, a las grandes empresas y eso ha tenido un coste muy alto. Mi posición en el tema de la guerra de Ucrania ha tenido un coste muy alto. Yo lo sé. Que era mucho más fácil responder al statu quo, responder al consenso mediático total que había en ese momento que apoyaba, por ejemplo, el envío de armas y nosotros no somos así. Nosotros, cuando pensamos que una posición es la correcta desde un punto de vista político, desde un punto de vista ético, la defendemos hasta el final, aunque eso tenga un coste mediático muy alto. Eso es lo que nosotras le ofrecemos a la gente. Nos aliamos con otra gente que entiende que hay que hacer otro tipo de alianzas con el poder mediático, con algunos sectores progresistas en España. Perfecto, lo haremos. Y creo que además son formas complementarias de hacer política. Pero yo defiendo que la nuestra tiene que estar. Porque si no está, los cambios no llegan. Los cambios no llegan. ¿Pero cree que Yolanda no quiere que estén? Yo creo que tenemos que cerrar un acuerdo de unidad y voy a trabajar hasta el último minuto para que haya un acuerdo de unidad. Creo que los gestos de esta campaña electoral nos hacen caminar en el sentido correcto y yo espero poder construir ese acuerdo de coalición con Sumar. ¿Cuándo se termina ese plazo, digamos, para llegar a un acuerdo? A veces puede sonar muy parecido cuando ustedes decían todavía hay tiempo para un acuerdo para poder ir el día 2 de abril a apoyar la candidatura o todavía hay tiempo para acordar con el PSOE sobre la reforma del solo sí y así. Y en esos casos no fue posible el acuerdo. Ese abismo está ahí. ¿Cuál es el plazo que se marcan ustedes? Yo creo que ahora lo central es que nos concentremos en las elecciones municipales y autonómicas. O sea, puede parecer una frase hecha pero yo me la creo de verdad. Y es que pasarnos la campaña electoral de las autonómicas y las municipales donde como tú bien has dicho del gobierno de la Comunidad de Madrid y del gobierno del Ayuntamiento de Madrid depende que podamos bajar los precios del alquiler. Depende que la gente no vaya con una cita al pediatra y se encuentre que no hay pediatra. Que no parezca la Bonoloto que te toque una plaza pública en el Ayuntamiento de Madrid o en la Comunidad de Madrid. Creo que la izquierda transformadora la izquierda, la izquierda del Partido Socialista como queramos llamarla se equivocaría si nos pasamos las elecciones hablando de nosotras mismas. Nosotras tenemos propuestas. Hemos hecho el trabajo. Lo que creo que la gente honestamente nos pidió la militancia de Podemos, la militancia de las otras organizaciones políticas que forman parte de nuestras candidaturas la de Izquierda Unida, la de Alianza Verde hemos respondido a ese mandato. Tenemos más candidaturas de unidad que nunca. Pero yo no le pido a la gente que me vote porque vamos juntas. Yo quiero que la gente me vote por lo que hemos hecho. Y lo que hemos hecho creo que es histórico. Creo que nadie se imaginaba poder gestionar una crisis económica, una crisis social con la gente dentro. Protegiendo a las personas y demostrando que eso no solo era lo más humano sostener cientos de miles de empleos con los ERTE salvar a miles de empresas que si no se hubieran ido a la quiebra eso hace una década era un tabú. Hace una década lo que nos estaba recetando Europa era recortes en servicios públicos y bajadas de impuestos. Y ahora mismo eso ha quedado atrás. Y ha quedado atrás porque muchas personas en este país se concentraron y se manifestaron por ejemplo en el 15M para decir que eso no se podía hacer que no se podía gestionar una crisis dejando tirada a la mayoría de la población. Eso parece ahora como algo que se da por hecho pero no estaba dado por hecho cuando este gobierno se conformó. Y yo creo que el papel de Podemos ha sido fundamental en esa gestión de la crisis. Yo le pido a la gente que me vote para poder hacer eso con muchísima más fuerza y con muchísima más ambición. No porque vamos juntas. De todas formas, ¿cuál es la discrepancia? ¿Por qué no fueron mediados de ahí a apoyar a su candidatura? Ahora no estamos en momento de discrepancias. Estamos en momento de hacer campaña juntas. Yo le agradezco mucho a la vicepresidenta que haga campaña por Unidas Podemos. Creo que tenemos los mejores candidatos, los más valientes, los más ambiciosos y desde luego en valentía para transformar creo que este es el espacio político correcto. Así que le agradezco que vayamos juntas. Todo lo que haya que hablar de cara a las generales, aunque ya he dicho que nuestra posición es muy clara, después de las elecciones del 28 de mayo. ¿Tienen un plan de ustedes? ¿En caso de que no funcione? Mi plan es que nos vaya lo mejor posible en estas elecciones. Creo que esa va a ser la condición de posibilidad. Me preguntabas antes qué importancia tienen estas elecciones para las elecciones generales de final de año. Creo que es una buena pregunta y creo que efectivamente, pero además no quiero que nos vaya bien a nosotros, quiero que le vaya bien a todo el espectro progresista que conservemos los gobiernos de Baleares, de Valencia, de Navarra, de Canarias. Yo creo que ese va a ser el espaldarazo, que la gente tenga esperanza, que la gente vea que el ciclo progresista continúa y que muchos cambios que han empezado en esta legislatura se profundizan con más ambición y esa va a ser nuestra mejor carta de presentación para que todo vaya bien de cara a las generales. Yo le preguntaba el plan B en caso de que no haya un acuerdo con la vicepresidenta. Ahora estamos concentradas, creo que ha quedado claro, en que el mejor resultado posible sea en mayo. Bueno, yo estoy satisfecha por que ella haga campaña. Nosotras estamos muy concentradas en que nos vaya lo mejor posible. La vicepresidenta criticó en una entrevista que Pablo Iglesias no dejase volar determinados liderados. ¿Sincia Luzida? Yo lo dije al comienzo cuando me eligieron secretaria general los militantes y las militantes de Podemos. Esto no va de sustituir a Pablo Iglesias. Esto va de hacer otra cosa. Y yo honestamente y con humildad estoy tratando de hacer otra cosa para este momento en el que creo que la gente demandaba equipo, partido, organización colectiva. Yo estoy muy orgullosa de estar al frente de un equipo de mujeres jóvenes que no tiene comparación en ningún otro país del mundo. Ningún otro equipo de mujeres tan jóvenes dirige una fuerza política que esté en el gobierno de la cuarta economía del euro y creo que estamos cambiando la forma de hacer las cosas. Creo que lo que está haciendo Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad y lo que creo, dando ejemplo, estamos haciendo también desde Podemos liderando en equipo, liderando como mujeres feministas que sabemos que en política la gente durante demasiado tiempo ha rechazado algo que yo considero no política, sino mala política, que es que cuando te das la vuelta los compañeros y compañeras aprovechan para apuñalarte y para ocupar tu espacio. Creo que Podemos ha demostrado que esto es lo contrario, que cuando una compañera pasa por un mal momento, se lo están poniendo difícil, se está encontrando a todo el poder, toda la derecha política, mediática y judicial en contra, este partido político de lo que va es de arropar a las compañeras. Bueno, yo creo que no hay más que ver lo que pasó con Pablo Casado y con Isabel Díaz Ayuso hace, bueno, aunque ahora todo el mundo lo tape y ya no se hable de eso, creo que fue una de las cosas más terribles que hemos visto en este país. Lo mismo pasó con el presidente, que tuvo que resurgir de una situación interna también muy difícil. Entonces, nosotras no somos eso y creo que hemos demostrado ser justamente lo contrario, apoyarnos y darnos la mano. ¿Me salta usted a Irene Montero? Irene Montero es una de las compañeras más inteligentes, más capaces que yo he conocido nunca, ya sé que es una amiga y no soy objetiva, pero desde luego es una persona que siempre ha contribuido a la transformación, que a mí me ha enseñado, o sea que creo que Irene tenía muy fácil, lo pensaba cuando ella iba a la universidad y lo sigo pensando ahora, precisamente porque tiene muchísimas cualidades, porque es una persona muy inteligente, muy capaz de organizar equipos, lo tenía todo para volar en solitario, o sea, para tirar sola. Y desde que yo la conozco en la universidad hasta el día de hoy, y fíjate que han pasado muchas cosas, ella sigue siendo una persona que ayuda a los demás. A mí Irene me ha enseñado mucho, me ha ayudado a hacer mejor las entrevistas, a hacer mejores discursos, a pensar juntas de una manera más profunda, a intentar construir mejor el partido. Sin ella, todo lo que hemos hecho en estos dos años sería impensable. Así que, bueno, creo no solo que es un activo electoral, creo que es un activo para cualquier cosa. Yo sé cuál es la pregunta que me quieres hacer y cuál es el tema que queréis buscar, pero yo tengo muchos defectos, pero el no ser clara no es uno de ellos, creo que soy muy clara. Creo que la gente sabe que aquí no hay doblez, o sea, que lo que veis es lo que hay. Nosotras queremos un acuerdo de unidad y que Yolanda Díaz esté al frente de esa candidatura de unidad, y creo que lo que proponemos para construir ese espacio es bastante sensato, que son unas primarias abiertas en las que pueda votar todo el mundo para elegir el mejor equipo posible, porque pensamos que Yolanda Díaz tiene que estar y pensamos que Podemos tiene que estar también, por esto que te explicaba hace un momento, porque esta forma de hacer política, que tiene muchos costes, que implica, he puesto el ejemplo de la guerra, pero también en el caso de las políticas feministas, creo que todo el mundo es consciente de que si Irene Montero no fuera la ministra de Igualdad no habría ley trans en este país, porque ahora todo el mundo saca pecho, pero en el momento en el que hubo que defender hasta el final con mucha presión mediática y con mucha presión por parte de la derecha una ley que garantiza los derechos humanos de las personas trans en España, pues si no hubiera sido Irene, pues a lo mejor no habría ley. Si usted fuera de Más Madrid o de Compromís, ¿aceptaría que sumara, pactara bilateralmente, la forma de hacer las listas con Podemos? Voy a decir que yo no soy ni de Más Madrid ni de Compromís. ¿Y usted aceptaría que sumara, que pactara las listas de forma bilateral con otro partido? Yo me siento bastante orgullosa de ser una demócrata y creo que en cualquier lugar que estuviera defendería unas primarias abiertas. Ya vamos terminando con este bloque. Vuelvo a Pablo Iglesias. ¿Cuál era el otro bloque? Sí, pero bueno, tenemos... Tenemos que hablar de cualquiera. No vas a llamar tres, ¿eh? Yo es por ti. No, no, sí, aún tenemos. ¿Es Pablo Iglesias un buen exsecretario general? Yo creo que Pablo Iglesias es una persona que ha señalado al poder como nadie, que fue capaz de romper el bipartidismo en España y creo que contribuye con muchísima eficacia y con muchísima inteligencia al cambio en este país, a la transformación social. Creo que sigue siendo, fíjate que yo he dicho muchas cosas en este país, sigue siendo una de las personas que dice lo que nadie más se atreve a decir. Él participa en múltiples plataformas, da su opinión todos los días, ahora dirige un canal de televisión. ¿Qué papel tiene en la pugna consumar en este momento? ¿Los ha metido el híos? Yo creo que él es una persona que está donde quería estar, a pesar de que a muchos nos hubiera gustado que no fuera así, que continuara más tiempo en la política institucional, pero él está donde quiere estar, que es haciendo periodismo crítico, que es señalando al poder mediático que es un poder que nunca había sido señalado en este país. Creo que hoy mucha más gente es consciente en España de que los medios de comunicación hacen política y creo que eso es una de sus grandes aportaciones a la transformación de nuestro sistema cultural, político y ha generado una profunda conciencia en una gran parte de la ciudadanía que es imprescindible para que después, cuando las cosas se ponen difíciles o cuando vienen temas complicados a nivel mediático, la gente entienda bien qué es lo que está pasando, porque los periodistas que nos seguís, quienes estamos aquí en el día a día, entendemos muy bien cómo se define la agenda mediática, pero hay mucha gente que no sigue tanto la actualidad que no entiende por qué de repente no se ha hablado de vivienda en toda la legislatura y de repente ahora todo el mundo habla de vivienda y todo el mundo saca propuestas, si Fijo saca propuestas y Sánchez saca propuestas y por qué había una pequeñita fuerza humilde que durante, ayer me reía porque hacían un análisis de tweets, de temas de tweets en redes sociales y claro, Podemos y Unidad Podemos y mi propio perfil han mencionado la vivienda centenares de veces y el resto de perfiles salen un poquito más perjudicados en esa comparación, así es como se define la agenda mediática en función de muchos intereses políticos y eso que ha tratado de explicar Pablo pues creo que ayuda mucho a que avancemos. ¿Ha tenido un papel como portavoz o un opinador en la línea ideológica del partido, pero en las negociaciones con su margen alguno? Pablo hace muchas cosas que yo le pido, aunque evidentemente el ser una mujer joven en un puesto como este es difícil que la gente lo vea así, pero desde luego yo creo que como yo entiendo la transformación social y política en España que es avanzar posiciones en un sentido ideológico, por ejemplo, que estemos hablando con normalidad de regular los precios del alquiler, que el Partido Socialista haya entrado a ese tema, que hablemos de derechos feministas como no se ha hablado nunca en España o que hoy en día, por ejemplo, y eso es una de las cosas de las que estoy más orgullosa, se hable con normalidad de la necesaria intervención de lo público en la economía y que esas son las medidas más eficaces para inclinar la balanza a favor de la gente, creo que eso tenemos bastante mérito y creo que tiene mérito, desde luego Pablo, por haber hecho una labor pedagógica e ideológica desde su lugar que ha contribuido mucho a avanzar en esos debates. ¿El gobierno de coalición durará hasta el final de la legislatura? Sí. ¿Cómo casa la discrepancia pública en muchas de las decisiones del gobierno con la lealtad mínima al socio y al propio objetivo? Nosotros hemos sido el socio más leal. Leal es al acuerdo de gobierno, leal es a la ciudadanía, leal es a la gente que nos votó y leal es en muchas cuestiones. La gente piensa que discrepamos mucho con el Partido Socialista. Si dijera todas aquellas cosas en las que discrepo, no acabaría el día. Pero creo que, sobre todo, hemos tenido lealtad tratando de explicarle al Partido Socialista que tenemos una derecha en España que no es democrática. Yo discrepo, sobre todo con el PSOE, en una especie de estilo permisivo, casi negligente, que tiene, en mi opinión, con el Partido Popular, en el cual sobreactúan los contrastes, sobreactúan las diferencias, por ejemplo, el evento sobre el 2 de mayo, si el ministro Bolaño subía o no subía a la tribuna, cuando luego hay elementos centrales del poder en España en los que se siguen poniendo de acuerdo sin ningún problema. A mí me parece un estilo permisivo y negligente que el Partido Socialista haya permitido al Partido Popular no renovar el Consejo General del Poder Judicial durante casi cinco años, teniendo la posibilidad de pactar una reforma legislativa con la mayoría progresista para que eso no pase. Yo creo que nuestra lealtad tiene que ser con la Constitución y con la legalidad. Y el Partido Socialista, no sé si por temor o por lo que sea, o porque tiene acuerdos bipartidistas todavía muy profundos, sigue teniendo ese estilo permisivo de dejarle al Partido Popular que haga lo que quiera. Yo creo que eso no se puede permitir. Creo que no se puede permitir en arreglo al mandato constitucional de este país, pero creo que no se puede permitir porque esa no es la manera de enfrentar a las derechas. Tenemos unas derechas que son antidemocráticas, que son absolutamente salvajes en sus planteamientos ideológicos. Frente a eso no cabe ser timorato, no cabe ser blando. Hay que enfrentar eso con firmeza, con ambición. Y eso se hace profundizando los cambios y llegando allí donde nosotras pensamos que hay que llegar, el Partido Socialista no llega. Yo creo que hemos tratado de ayudar. Aunque haya gente en el Partido Socialista que lo vive como una deslealtad o como expresar las discrepancias en público, como una deslealtad, yo creo que hemos tratado de ayudar a que este gobierno le vaya bien. Y de hecho creo que el Partido Socialista ha acertado cuando nos ha hecho caso. Llevo mucho tiempo diciéndoles que este gobierno no puede estar a la defensiva, que tenemos que ir a la ofensiva. Y les he puesto el ejemplo de la ley de vivienda muchísimas veces. Tenemos que responder al enorme problema habitacional que tiene este país. Y creo que cuando nos han hecho caso nos ha ido bien. Y cuando se aprobó la ley de vivienda, la percepción, y ya termino, perdona, la percepción que tenía el electorado progresista y la gente es que sí, ahora han acertado, ahora van bien. Así es como se moviliza a la gente y se activa a la gente que nos tiene que votar y que tiene que revalidar la confianza en este gobierno. ¿Pero no cree que esa discrepancia pública con los Estados de Galas a la derecha para debilitar al gobierno? Yo creo que no, porque la estabilidad del gobierno está garantizada. Yo creo que sí. una opinión pública que apunta a que no tienen ya nada en común, que están ahí por estar? Y eso es lo que a veces puede transmitir el ruido. Fíjate que yo creo que la gente progresista que vota al Partido Socialista, que nos vota a nosotros, sabe muy bien que cuando hemos alzado la voz es porque el tema lo ameritaba. O sea, cuando hemos alzado la voz ha sido porque creo que el Partido Socialista se estaba equivocando de verdad. Con la ley de vivienda, con la regulación de los precios, con la ley trans, por ejemplo, con muchas cuestiones en materia de precios de los alimentos, yo creo que no podemos permitirnos que en este país la gente pague unas hipotecas a tipo variable tan altas o que no hagamos nada con los precios de los alimentos. Hoy conocíamos ese nuevo dato de inflación. Yo creo que son unos precios que son inasumibles, que la gente está eligiendo lo que comprar en función de lo que se puede permitir y que el gobierno tiene que actuar. Creo que son temas en los que le ayudamos al gobierno y respondemos al mandato de la gente progresista. ¿Hay una antes y un después en la coalición tras la reforma del solo si es sí? Yo creo que ha quedado claro quién está firme en las reivindicaciones feministas, también cuando las cosas se ponen difíciles y cuando la derecha utiliza un tema para lograr un retroceso. Este es uno de los ejemplos con lo que trataba de explicar este estilo un poco permisivo, negligente del Partido Socialista con el Partido Popular. Ceder a la presión y teniendo posibilidades de acuerdo con que alguien puede decir bueno, Unías Podemos en este caso habla muy de parte. Había propuestas de Esquerra Republicana de Cataluña, de Euskal Herria, Bildu, que ponían encima de la mesa cosas parecidas a las que llevaba tiempo proponiendo el Ministerio de Igualdad pero que permitían una reforma de la ley solo si es sí sensata, que respetaba el consentimiento y respetaba el corazón de la ley que era que las mujeres no tengamos que demostrar si nos resistimos o no ante una agresión sexual. Y sin embargo el Partido Socialista eligió ceder a la presión mediática y pactar con el Partido Popular un retroceso para volver al código penal de la manada. Entonces, eso yo creo que no responde a lo que la gente espera de un gobierno progresista y feminista. ¿Ustedes cometieron algún error con esa ley? Porque los efectos y están las rebajas de condenas. ¿Eso no se vio? ¿Faltó pedagogía? ¿Se hizo algo mal? Yo creo que ha quedado claro y así lo hemos creo demostrado que el feminismo es el movimiento político y social en España que está siendo capaz de proponer bueno de diagnosticar digamos mejor los problemas reales de nuestra sociedad la conciliación las violencias contra las mujeres y proponiendo la alternativa más ambiciosa la alternativa más ambiciosa que propone el feminismo es una revolución absoluta de nuestras vidas es trabajar menos horas es cuidar mejor es una transformación de fondo eso obviamente no es casualidad que la derecha haya identificado con muchísima claridad al feminismo como el principal enemigo a abatir si ya en esa ecuación metemos que el ministerio de igualdad está en manos de la fuerza política que la derecha identifica con más claridad también como el enemigo a abatir que es Podemos pues es una es la tormenta perfecta y lo que hemos visto ha sido una ofensiva bestial por parte de la derecha política mediática y judicial para tratar de tumbar al ministerio de igualdad la ley solo sí es sí pero y ojo y esto es de lo que trataba de hablar al gobierno porque cuando tú escuchas el discurso que hacía Cuca Gamarra el objetivo no era Podemos ya había dejado de ser el feminismo era el presidente del gobierno y por eso yo creo que es muy importante que el partido socialista entienda que tenemos que ponernos de acuerdo que cuidar la mayoría que cuidar la mayoría con unidas Podemos incluso en los momentos más difíciles como este que yo entiendo que ha habido una preocupación social muy importante no le demos no permitamos que la derecha digamos tenga por objetivo o se acerque más a su objetivo que es tumbar al gobierno y que Podemos no gobierne Yo creo que ha habido muchas cosas pero creo que lo que ha aportado Podemos y el ministerio de igualdad ha sido firmeza en la defensa de los avances y en la defensa del mandato de las mujeres cientos de miles de mujeres entre las que me incluyo salimos a la calle a decir no es abuso es violación ante la sentencia de la manada y hemos tratado de cuidar ese mandato que eso la gente algunos sectores mediáticos lo han identificado como cabezonería puede ser pero era responder exactamente al mandato que cientos de miles de mujeres nos vieron en la calle que era que no queremos ir a los juicios por agresión sexual a tener que demostrar que no resistimos ahí está el juicio de Alves pues es que más claro no se puede decir últimamente parece que muchas decisiones del PSOE les toman a ustedes por sorpresa ¿se sienten ninguneados? Yo creo que yo creo que es una decisión que se explica perfectamente por la cercanía de las elecciones y yo no me lo tomo en el sentido personal porque tengo muy claro qué es lo que estamos haciendo en este gobierno cuál es nuestro papel que es impulsar los cambios más ambiciosos por ejemplo el día que se aprobó ese cheque de 200 euros para las familias saber las cosas un minuto antes no aporta nada para mí lo fundamental es que las cosas que hemos propuesto se hagan porque esa es la garantía de que estamos avanzando en el camino correcto y respondiendo a los problemas reales de la gente yo me alegro cuando el PSOE anuncia cosas que van en la línea de lo que nosotras hemos propuesto incluso aunque no las supiera concretamente que iban ese martes me preocupo cuando no pactan la política de vivienda con nosotros y de repente me encuentro que es una medida que es la del Banco Santander ahí sí me preocupo y creo que se equivocan y que hacen mejor cuando pactan la política de vivienda con Unidas Podemos Yo confío en que sí estamos trabajando con los grupos parlamentarios para armar la mayoría suficiente para esta ley pero es una ley que para mí es uno de los pivotes centrales del gobierno de coalición porque aborda ese otro gran problema que no sale en los medios de comunicación que es la conciliación que es el que las familias podamos cuidar en unas condiciones de mínima dignidad que cuando tienes que salir del trabajo corriendo porque te han llamado del cole porque tu hijo se ha puesto malo no tengas que pedirle un favor a tu jefe sino que sea tu derecho como trabajador y trabajadora poder conciliar mínimamente la vida familiar y laboral sabes muy bien que me habría gustado que la ley fuera más ambiciosa pero tal y como está en este momento incluso es imprescindible para la gente de nuestro país con el permiso de cuatro días por causas forzosas el permiso de ocho semanas hasta los ocho años toda la ampliación que se hace estructural de la ayuda de 100 euros para las mujeres que están desempleadas que cobran una prestación por desempleo contributiva o no contributiva son muchas medidas que por primera vez hacen que España se empiece a parecer un poquito a Europa se empiece a parecer a lo que invierte en otros países en apoyo a las familias y en apoyo a la infancia que sabes que estamos 12.000 millones de euros por debajo de la inversión cada año comparando con la media europea realmente si hay un tema en el que España está retrasada con respecto a otros países de la UE es la inversión en familias y esta ley pues empieza a cerrar esa brecha ¿cómo afectaría al pequeño comercio la propuesta de crear una cadena de supermercados públicos que está incluida en el supermercado? pues yo creo que les beneficiaría de manera muy importante porque nuestra idea es que sea una cadena pública de supermercados que cree 50.000 empleos que nos permita alcanzar un 15% de cuota de mercado en los próximos años y llegar a los mil supermercados en toda España pero que tenga también otras divisiones otros servicios en el resto de la cadena con transporte distribución y eso que pudiéramos servir por ejemplo al pequeño y al mediano comercio porque evidentemente íbamos a tener eso muy en la cabeza ese interés general y del pequeño y el mediano comercio en la cabeza el hecho de que tampoco en esas partes de la cadena alimentaria se busque el beneficio empresarial y se busque ante todo el bien común desde luego haría que los precios fueran más asequibles y que el pequeño y el mediano comercio también pudiera vender a precios más baratos pero entonces venderían los mismos productos que se diferenciaría o por qué la gente compraría en la tienda de barrio bueno yo creo que esa pregunta se la puedes hacer a Mercadona también esta propuesta la han hablado con los pequeños y medianos comercios si estamos dialogando con todo el sector y yo creo que nos entienden muy bien porque si hay alguien muy perjudicado por el absoluto oligopolio alimentario que tenemos en España es el pequeño y el mediano comercio comercio de barrio que se ve bueno pues en un nivel de competencia que en el que no puede competir evidentemente con las grandes con Mercadona con Carrefour con Lidl el gobierno en el programa de estabilidad que acaba de enviar el Ministerio de Economía a la Comisión Europea sostiene que el 95% del incremento del precio de los alimentos se debe a factores externos a costes importados no tanto al margen de las cadenas ¿duda de esos datos? ¿por qué insisten si no en acusar a las grandes cadenas de especular con los precios? bueno pues porque lo ha dicho el señor Juan Roche en sus propias palabras que es que él iba a proteger ante todos sus beneficios él está protegiendo sus beneficios y para eso está haciendo lo que tiene que hacer de hecho los datos por ejemplo de COAG nos muestran que hay muchos productos especial por ejemplo tengo ahora en la cabeza el ejemplo de los huevos donde el margen de beneficio ha aumentado un 66% con lo que conocemos de las cadenas de alimentación yo por ejemplo que conozco también gente que produce leche en Navarra y yogures los márgenes de beneficio de las grandes superficies lo que nos dicen los pequeños los productores es que los márgenes de beneficio están aumentando mucho ¿pero los datos de su gobierno dicen lo contrario? ya sabes que ya sabes que en este caso no estamos de acuerdo o sea el ministro Planas ha dicho muchas veces que hay que esperar a que bajen los precios yo ya he dicho que creemos que el gobierno no puede esperar y tiene que actuar y la forma de actuar a corto plazo es topar la cesta básica de la compra y a medio plazo tener una empresa pública que compita y le mide de tu actual oligopolio alimentario cuando usted llama capo a Juan Roch ¿lo dice en la acepción de jefe de la mafia? lo digo en la acepción de cártel que es lo que le han definido las propias empresas por ejemplo en este caso de producción de leche que dicen efectivamente que están operando como una bueno sí controlando tal parte del mercado que hace que no se pueda competir y yo creo que eso es lo fundamental de hecho creo que introducir competición en este sector que está funcionando como un oligopolio alimentario sería fundamental para que para que no viéramos en los momentos de crisis como el que estamos viviendo ahora pues que hay unas pocas personas que son los dueños de los grandes supermercados que toman decisiones sobre un elemento central de la vida de la gente de nuestro país que son los alimentos o sea no se trata yo esto intento explicarlo porque me parece importante no se trata solo que es un problema que nos preocupa mucho de gente que no puede llenar la nevera que efectivamente sino que lo que nos dicen los estudios es que la mayor parte de la población está cambiando sus hábitos alimentarios está eligiendo comprar otros productos porque no se puede permitir los que compraba antes menos frescos menos lácteos yo creo que eso en la cuarta economía del euro que no tengamos soberanía alimentaria que no tengamos capacidad de intervenir sobre el mercado alimentario no se entiende ¿Llamaría a hacer el boicot a Mercadona? No, de hecho yo creo que casi todo el mundo compra alguna vez en Mercadona es difícil no hacerlo porque tienen el 25% de la cuota de mercado lo que creo y lo que estoy exigiendo es que el gobierno que es quien tiene que garantizar la igualdad de todos los españoles y las españolas y la justicia social intervenga los precios para que Mercadona no pueda poner el precio que garantiza que el señor Juan Roch se sigue haciendo de oro a la vez que se lava la cara haciendo filantropía barata ¿En su casa dónde hacen la compra? Pues un poco de todo la verdad lo reconozco intento comprar en la Garbancita Ecológica que es una cooperativa de mi barrio de Vallecas que es ecológica compro bastantes cosas en Carrefour y compran bastante mis padres en Mercadona tengo que reconocerlo también ya tienes titular dos últimas rápidas sobre la visita de Petro relacionadas con algunas de las cosas de Petro de verdad sí me las responde rápido decía el presidente de Colombia el otro día en una entrevista con el país que la guerra se acaba fácilmente si dejamos de ver Ucrania como terreno de la OTA ¿usted está de acuerdo con esto? Bueno yo estoy de acuerdo con el presidente Petro en que hay que apostar por la paz y creo que la fuerza simbólica que tiene que Gustavo Petro esté defendiendo la paz también para para Ucrania es muy importante porque él sabe muy bien lo que significa que su país esté en guerra y en una situación de violencia que creo que ninguna de nosotras se puede imaginar y estoy de acuerdo con él en que tenemos que trabajar para la paz y en una salida diplomática y creo que además ahí los líderes latinoamericanos tanto el presidente Lula como él mismo pueden jugar un rol de liderazgo internacional que yo estoy echando en falta creo que tenemos un problema en el sentido de que nadie a nivel internacional tiene la fuerza suficiente para coger la bandera de la paz e impulsarla de verdad yo habría esperado ese rol de Naciones Unidas no lo estoy viendo por desgracia y creo que quizás de estos liderazgos latinoamericanos tan potentes es de donde puede venir ese impulso y yo aquí públicamente se lo solicito decía también el presidente de Colombia después de nueve meses en el gobierno que el cambio es más difícil de lo que pensaba ¿ustedes han llegado a esa misma conclusión de lo que pensaba? Bueno yo admiro mucho al presidente es público y notorio y estoy completamente de acuerdo yo creo que cuando entras en las estructuras de poder te das cuenta hasta qué punto hay resistencias al cambio hasta qué punto hay cosas muy difíciles de cambiar a mí me parece increíble que la radio y televisión española esté en manos del bipartidismo todavía que sea imposible cambiar el Consejo General del Poder Judicial que haya habido un golpe judicial a la democracia española y parece que aquí no ha pasado nada impidiendo una votación en el Senado por parte de la derecha del Tribunal Constitucional bueno pues sí efectivamente pero hay que llegar y hay que gobernar y hay que gobernar con más fuerza para que los cambios que siempre nos han dicho que eran imposibles sean posibles lo dice una persona que ha impulsado en los primeros seis meses del orden de seis reformas estructurales en Colombia que hace unos años serían absolutamente impensables así que creo que sí será difícil pero si alguien puede hacerlo es él muchas gracias a ti